Hola, somos a los cuartos. Queremos invitaros al décimo aniversario del Antinia Folk que va a tener lugar en el Teatro Principal de Vitoria el 4 de enero. No os olvidéis. Ahí estaremos con un montón de invitados apoyando la investigación de la catarsia, de la angiectasia y con toda la fuerza que podamos reunir con vosotros. ¡Venid todos! ¡A que cosa se cobra! 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 ¡A que cosa se cobra!